Todos sabemos que los arañazos, manchas de agua y la oxidación son malos para la pintura y hacen que tu auto se aparezca más viejo que su edad real. Usando el DA Power System de Meguiars con la almohadilla roja y Ultimate Compound, es como mágicamente encontrando la fuente de la juventud para tu auto. Mientras que tú podrías hacer este paso a mano, al igual, tú te puedes cortar tu propio cabello y todos sabemos qué bien resultados eso te dio. Usando el DA Power System de Meguiars, en realidad te da máximo rendimiento del compuesto, lo cual realmente saca esas áreas problemáticas más rápido que uno no puede hacerlo por mano. Así que empieza a obtener resultados profesionales en casa. Utiliza el DA Power System de Meguiars con almohadillas rojas, cómpralas individualmente con el Compound Power Pads o cómpralas con Ultimate Compound en el paquete Compound Power Pack. Cuando la gente te pregunte cómo lo hiciste, ¡diles con Meguiars!